Ahora estamos con los pequeños contribuyentes, que tienen hasta el lunes 28 de marzo para poder abonar con el 20% de descuento. ¿Algo más que se pueda saber con respecto a la forma de pago? Bien, nosotros tenemos distintas bocas de cobro para las personas que quieran abonar al contado, puedan serlo en cualquier RAPI Pago o Pago Fácil, y en Casa Central con las tarjetas de crédito o también con tarjeta de débito con el Banco Macro. Bien, hay que recordar que esta es una tarea que no solamente la cumplen acá, sino en toda la provincia, ¿no? Sí, estuvimos en la nueva terminal con los centros de atención, también en la plazoneta Eva Perón. Prácticamente para la gente que tenga toda la información que necesite sobre el descuento del impuesto inmobiliario. ¿Cuántas cuotas son? Para los grandes contribuyentes 12 anticipos y para los pequeños contribuyentes pagan 5 anticipos. Así que eso tienen que tener en cuenta prácticamente. Y la terminación de quiz que son los que van corriendo a partir del 18 de marzo que empezó hasta el 28 de marzo.